Muy buenas noches, saludos a todas y a todos. Les habla Luis Ibirma desde Caracas, Venezuela. Sean todos bienvenidos a este conversatorio del día de hoy, 15 de agosto de 2023. Este conversatorio es la segunda parte de uno que hemos denominado las obstrucciones y su efecto en el desempeño de los rociadores contra incendios. Esta es la segunda parte, la primera parte ya se dio el día uno de este mes. Muchos de ustedes estarían presentes. Hoy, Yusel Iván va a continuar con el tema, abordando otro tipo de rociadores. Ya en la vez pasada habló de rociadores montantes y colgantes. En esta oportunidad va a hablar sobre rociadores, creo que de pared, rociadores de pared y de cobertura extendida. Muy bien, entonces la recomendación de siempre, mantengan sus micrófonos apagados. Si encienden la cámara, pendiente de qué es lo que muestran. Este conversatorio, como todos los que hacemos acá en Ilfis, es grabado y luego colgado en nuestro canal de YouTube. Muy bien, entonces sean bienvenidos todos. Le voy a dar la palabra a Yusel para que inicie. Ya estamos en la hora y se puede extender un poco la charla. Muy bien, Yusel, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya, bueno, como un poco para hacer un poco el tema administrativo, primero comentarles que la nueva política de conversatorios de Ilfis está que estos sean calificados. Las calificaciones se basan en una tarea, que en este caso se ha dividido en dos partes. Una tarea uno, que ya han respondido veintiún personas, y una tarea dos, que se va a enviar el día de hoy, y se va a versa del contenido que ustedes ya han recibido todos en el chat de conversatorios. Si están en otro chat o han entrado por otras fuentes, les recomiendo que entren al chat de conversatorios. La dinámica ha sido revisar, yo les entrego una plantilla, y en esa plantilla ustedes marcan las respuestas correctas de las preguntas que se entregan en un PDF. La plantilla no tiene contenido. Solamente dice 1A, B, C, D, E, 2A, B, C, D, E, y usted tiene que marcar lo que han encontrado ahí. La tarea es difícil, no es fácil. Por eso es que hay altas probabilidades de equivocarse, y lo que se propuso es que aquellos que no han llegado al puntaje completo puedan volver a presentar la tarea, pero ya viendo las respuestas, para que identifiquen sus errores y me digan, acá me equivoqué, lo correcto es esto por tal motivo, y es una especie de documento libre que pueden hacer en Word, en PDF, donde identifican sus errores y por qué. Cada uno sabe, de los que ha presentado esa tarea, cuáles han sido los errores que han encontrado. Entonces, la dinámica de hoy, voy a ver si es que la hago o no, es si es que estos 21 personas están presentes y quieren participar, de ver las respuestas a esas tareas, a esas preguntas, podamos ver cuáles son las respuestas correctas, y más o menos ver la estadística de errores que han habido para poder identificar dónde están las fallas con respecto al contenido, o tal vez falla mía, ¿no?, de mi pregunta, también puede darse el caso. Y posterior a ello, vamos a continuar con la última parte de la lección, que son los errores de cobertura extendida y los errores de pared, laterales de pared, que es un poquito más corto porque si han llevado la dinámica anterior, es la misma secuencia, únicamente con datos cambiados. Entonces, si me había ocurrido, yo no sé cómo hacerlo, porque alguna vez lo hice y ya no sé cómo, ha cambiado de ley. Hacer una encuesta aquí y preguntar si estos 21 están presentes. Si hay gente que ha llevado, o son nuevas personas, o personas que no han presentado la tarea y no les interesa ser calificados, o en su defecto también aquellos que no hicieron la tarea, puedan presentar el informe en base a lo que yo voy a explicar de las respuestas correctas, si es que, por lo menos algunos de ustedes, se dio el trabajo de leer las preguntas, porque no vamos a estar analizando esto con preguntas que ya debieron haber visto en dos semanas. Entonces, no sé, voy a leer las personas que están, a ver cómo puedo, porque no puedo hacer la encuesta, no sé cómo hacerla, estoy tratando de hacer, esto tiene para hacer encuestas, la puedo hacer en Telegram también, pero en todo caso voy a escribir, voy a editar los correos ya, los que presentaron tareas fueron Sol García, diecinueve ocho seis seis cuatro, Patrick cincuenta y cuatro cero ocho, Jorge Alejandro Gmail, Renzo J. H. Gmail, Lucho Arias, cero treinta y nueve, C. Mieyadero, Eduaros Gmail, Les Pinoza Carmen, B. Jiménez, Alberto Lugo, Antonia Demas, Carla ochocientos diez, Michael Rodríguez, H. Humberto, Mario Mujica, Petunia, Nathalie, José Suárez y Dievo Eltaire. Esos son los que han presentado la tarea. ¿Ustedes están presentes acá? ¿Me pueden decir, a ver, ya para no hacer estadística? Pueden levantar la mano. ¿Pueden levantar la mano o hacer alguna cosa? Bueno, si saben, a mí me dicen que levante la mano y no sé cómo es que se hace eso, tampoco. O en audio, ¿no? ¿Cuántos están de los que me he mencionado? Lourdes está. Ah, Lourdes es Pinoza. Luis Arias también, Lucho Arias. Mario Mujica está, Anthony Adames también. Ah, en el chat también, pueden comunicarse por el chat. Sí, sí, por cualquier medio. Iba a hacer una encuesta en el Telegram, pero mientras van, apretan, sí, estuve. Ya si hay más de cinco, ya vale la pena hacer la respuesta, ¿no? Bueno, está Lucho Arias, Mario, está Mario y Lucho, y Natalia, tres. Perfecto. Y mire, los que no han hecho la tarea pueden, porque no nos dio tiempo, porque tuvieron miedo, ¿no? Jorge Cárdenas también está presente. Perfecto. Ya, hay bastante. Néstor Ortiz dice que está presente también. O sea, basta, ya base y sobra para avanzar. Lo que quería saber es si habían algunos. Ya hay como siete, ocho, no hay problema. Entonces, y también para los que no han participado. Miren, la nota, como regla, la nota aprobatoria es 60. Entonces, el castigo, o sea, la reducción del puntaje para los que van a hacer el informe de errores es 40% menos. Es decir, por cada pregunta correcta, obtienen ustedes el 60% del puntaje. Quiere decir que si hacen las 10 correctas, tiene 60 puntos, que es de la mínima aprobatoria. Como vayan a ver las respuestas, lo único que tienen que hacer es hacer su pequeño análisis de dónde se equivocaron. El que no presentó nada tiene cero, obviamente. El que no puede participar y puede obtener 60 puntos. Porque van a ver hoy día las respuestas. Esta dinámica nos va a tomar una hora, 40 minutos, y el resto del tiempo voy a editar la última parte de la lección. Ese es más o menos. Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer en menos de 40 minutos. Entonces, yo voy a compartir la pantalla. Un pequeño repaso. Ahí deben ver mi pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Se ve claro. Ya, y la vez pasada estuvimos viendo estadísticas de rociadores. Estuvimos viendo el impacto de soluciones con fotos. Sí, todo esto, un poco gráfico. Aquí le aumenté unas fotos más que no estaban en la presentación que ustedes han recibido. En la semana algunos alumnos me han enviado. Hay más fotos. Ahora les envío actualizado eso. Y vimos este módulo 3, que es donde se versa el examen, que es rociadores estándar, que son los más comunes, montantes y pendientes. Entonces, vimos obstrucciones en el patrón de descarga o un ejercicio, vimos obstrucciones contra paredes, vimos obstrucciones con divisiones suspendidas y vimos casos donde existen elementos más grandes en los cuales se pueden poner rociadores por debajo de la obstrucción, etc. Y aquí acabó la lección. Ahora vamos a ver obstrucciones en el desarrollo del patrón de descarga de rociadores de pared y de cobertura extendida. Este poquito, miren, es poquísimo. O sea que eso lo podemos hacer en media hora. Menos, quizás. Porque son pocas. De 37 diapositivas quedan solamente a 52. Son 15 diapositivas, más o menos. Y esta es la tarea. Y acá tengo las estadísticas. Vamos a ver. Entonces, voy a ver por esta, cómo era la estadística acá. Resumen, ya. La pregunta 1 la marcaron todos bien. 18 personas. Hubo dos que pueden estar presentes que marcaron que hubo insuficiente cantidad de agua descargada y otro marcó que algún componente dañado impidió el control del fuego. Y como vimos en la estadística, la causa principal, porque los rociadores abiertos no apagan el incendio, es que el agua no alcanzó el fuego. Insuficiente de agua descargada, puede ser por un mal cálculo o porque no había agua, es 30%. Y esto es particularmente importante en Estados Unidos, porque el, voy a decir, casi el 100% de los rociadores en ciudades grandes, o una gran cantidad, se hacen con la red pública. Y ellos sí tienen un problema, que el agua es insuficiente. Porque hay periodos de corte de agua, o de caída de presión, y es un problema que tienen mucho en Estados Unidos, porque ellos sí protegen con agua en la red pública. Entonces, acá en Latinoamérica que usamos bombas, esta opción podría ser cero, porque nosotros no tenemos agua insuficiente. Que si guardamos agua para apagar incendios. Y tenemos una bomba. La causa principal, en nuestro caso, podría ser que la bomba no se encendió. Parecería de repente acá, este porcentaje de 8%, componente dañado, sería mucho más alto. Ahí vamos analizando que no podemos importar estadísticas. Acá no es que la bomba se encendió y botó poca agua. Eso no existe. O no se encendió, o se encendió. Y si se encendió, botó muchísima agua, porque sobredimensionamos incluso los caudales. Entonces, nosotros no tenemos un problema de insuficiencia de agua descargada. Nos sobra agua para presión. Claro, si guardamos agua para apagar incendios, y todas las edificaciones se la tienen, y no podemos tomar agua en la República, esta estadística de 30% en Latinoamérica sería cero. Y componente dañado podría ser 38%, 30 más 8. ¿Sí? Se van dando cuenta, ¿no? Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta es, el agua no alcanzó el fuego. Básicamente por las obstrucciones, que es lo que expliqué. Entonces, ya saben los dos que marcaron mal, que la respuesta correcta, ya que lo que quieran es, ahora toca explicar por qué en ese informe, basados en lo que yo acabo de explicar. La pregunta 2 tenía 4 respuestas. Era un poco forzada, tenían que hacer 4 cálculos y buscar cuáles cumplen, cuáles no cumplen. Ok, y entonces, les ponía un caso de A, una pulgada, B, una pulgada, A, 95, B, 25, hay centímetros combinados con unidades inglesas, y les puse todos estos. Y la respuesta correcta es la C. El 2 no cumple, y la B, o no sé qué letra será, el viñeta 2 no cumple, y las tres restantes, la 1, la 3 y la 4 cumplen. Cumple, no cumple, cumple, cumple. En estadísticas tenemos que la mayoría marcó la C, que es la respuesta correcta, no sé si ahora lo puedo pintar esto, no se puede, ya. Y algunos marcaron la A y la B, la mayoría que se equivocó, la mayoría marcó la C, pero hubo un 30% que marcaron la B. Y acá te das cuenta que entre la B y la C, la diferencia es que la A, la 1 no cumplía, y la B sí cumplía, y acá era el revés. No sé si adivinaron o se equivocaron, pero esto de acá, a ver, no sé si puedo arrastrar la tablita, a ver cómo hacemos. Vamos a ver cómo hacemos esto. No sé si se puede pegar acá la tabla. En el PDF no se puede, ¿no? Quería pegar la tablita. Ya, vamos a hacerla así. Voy a abrir así artificialmente una diapositiva acá, ¿ya? Estamos en este caso. A ver si pueden apagar su audio, ¿ya? Si le puedes apagar el audio. Voy a hacer esto acá, y voy a poner esto acá. Vamos a ver si se verá. Se va a ver un poco chiquito, ¿ya? Pero no sé si puedo agrandar más esta. Sobre todo para los que ven en celular, creo que no les va a servir mucho esto. Pero tenemos el primer caso. En el primer caso, dice que A, o sea, la medida del rociador a la obstrucción, es un pie. Y B es una pulgada. Y usted, ¿puedes ampliar el PDF? Lo puedo ampliar. Se ve chiquito. Hazle un zoom. Ajá, por ahí se ve mejor. A ver si le hago esto. Ya, ¿qué dice acá? Que A es un pie. A ver, un ratito. Vamos a mejorar esto. Ya como lo amplío, tengo que meter esto en la pantalla. Ahí. A ver. Presentar en pantalla. Brande. Si A es un pie. Y B es una pulgada. Y acá tenemos que para un pie, a un pie y medio, B puede ser dos y media pulgadas. ¿Cumple o no cumple? Repito. Vamos a ver. Vamos a usar el light shot. Ya, pero quiero que todos lo entiendan. Acá está y acá está. Acá dice menos de un pie. Estrictamente, un pie es un pie. O sea, no sería cero. Es de un pie a un pie y medio. Estrictamente, yo puedo estar a dos y media. B puede ser dos y media. Y B es uno. O sea, está muy abajo. B podría ser dos y media, pero lo tengo a una pulgada. B. Cumpre, ¿sí o no? Ok. Esta de acá es... Estamos de acuerdo, ¿no? A ver si me dicen tres sí. Sí, de acuerdo. Ya. Los que marcaron que no cumple la A, y ya hay una persona que marcó mal la A, ya saben que está mal. Ahora vamos a la 2. Como yo no voy a dar la calculadora, nada, les voy a contar que lo voy a convertir en pies, y 95 centímetros son 3.12 pies. 3.12 pies. 3.12 pies está acá. ¿Cuánto se puede meter B al techo? ¿Cuánto? Dígame. Los que están siguiendo la clase con detalles, dígame. 24 centímetros. Sí, olvídate los centímetros porque está mal, como les comenté el otro día, no le dan caso a la conversión, es malísima. 9 y media pulgada, mejor dicho. B puede ser 9 y media pulgadas, y 25 centímetros es 9.84 pulgadas. O si quieres ya, 24 coincide en este caso, no siempre coincida, 24 es menos que 25, entonces está muy, por un centímetro no cumple. Está muy metido. Si lo hubiese puesto en 24, estaría cumpliendo. ¿Sí? Es decir, si B estuviera un centímetro más abajo, cumplía. Entonces no cumple. Si abajo va, la respuesta correcta sigue siendo la C. Veamos la siguiente. Cuatro y medio pies. Uy, cuatro y medio pies. Me voy a ir a esta de acá. Cuatro y medio pies a cinco pies. Cuatro y medio pies a cinco pies. Y ahora como me he alejado más, puedo estar a 16 y media pulgadas. Hacia arriba. Es una bigota, ¿no? De 40 centímetros. Y estoy a 13 pulgadas. ¿Cumple o no cumple? Dejen su audio abierto, por favor. Sí, cumplen. Los que quieran participar, dejen su audio abierto para escuchar en coro. ¿Cumple? 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 Sí, cumplen. Perfecto. ¿Ven qué fácil es? Vamos a la última. Ciento ochenta y cinco centímetros, cincuenta y cinco centímetros. Vamos a convertirlo en pulgadas. O en pies, perdón. Ciento ochenta y cinco centímetros, seis punto cero siete pies. Ya ustedes hacen la conversión. No estamos acá. Y ahí la norma me permite irme a veinticuatro pulgadas. Sesenta centímetros. Ojo que está mal, ¿ah? Veinticuatro pulgadas no es sesenta centímetros. Háganlo con la conversión, no salen. Veinticuatro pulgadas es sesenta y un centímetros, ¿no? Porque treinta punto cinco son doce pulgadas, un pie. Sesenta y uno. Entonces, ya ven que está mal. Este centímetro, acá a veces seiscientos diez, no seiscientos. Hay gente que se agarra de esto. Pero si los americanos han hecho sus pruebas de ensayo con veinticuatro pulgadas, ¿por qué vamos a regalarle un centímetro a la conversión? Y tiene cincuenta y cinco. ¿Cumple o no cumple? ¿Cumple? ¿Cumple? Sí, cumple. Cumple, porque está más, ¿cómo? Más abajo. ¿Ven? Y ahí están. Con eso ustedes, proyectistas, instaladores, sobre todo instaladores, pueden demostrar que están cumpliendo con la norma en tres casos. Y en este caso de acá en el B, no cumple. ¿Sí? Entonces ya tienen la respuesta, lo que tienen que sustentar. Los que no han presentado la tarea, lo pueden presentar. Ojo que no es, presenta la tarea y pagan por recibir un certificado. Pueden presentar la tarea, yo la corrijo, les envío sus respuestas. Y ya el diploma, si lo quieren, es un segundo campo. Acá no es por negocio, sino por, bueno, por tener un pequeño ingreso para cubrir los gastos operativos de IRF. Vamos a la siguiente respuesta. Creo que ha funcionado bien el método. Vamos a la tres. En la tres, voy a copiarla. ¿Cuál es la respuesta acá correcta? Ya, vamos a ver. Voy a copiarla. Voy a borrar todo esto. Voy a hacerlo chiquito. Ya sé que puedo agrandar la pantalla. Acá. Necesito tener las respuestas. Estas de acá. Esta herramienta es magnífica para todo. Muchachos. Instálenla en sus computadoras. Se llama Lightshot. Por lo menos para mí es muy útil. Y necesito... ¿Qué necesito? Esto necesito la misma tabla que borré. Ah, la voy a jalar. Acá. No sé si podemos agrandar un poquito más esto. Acá la respuesta correcta. Ahora vamos a ver la estadística. Yo no tengo otra pantalla. Trabajo con doble pantalla. Acá, once respondieron correctamente. Y algunos, tres, cuatro, seis, nueve. Respondieron la A, la B, la D y la E. Y la respuesta correcta es C. A ver, vamos a poner en pantalla completa. Esta es la pregunta tres. Bueno. ¿Cuánto es B? B es 9.88 pulgadas. ¿Cuánto es A? ¿Cuánto es A? A es... Es una medida que hay que calcular, ¿ya? Y acá tenían que hacer un poco de geometría. Pero la respuesta correcta, ya lo dejo para ustedes, es... Ah, perdón. Acá la pregunta es, ¿cuánto sería el valor de... A ver, vamos a leer la pregunta, ¿ya? El tubo de un sistema de rocedores equipado con rocedores montantes, típico caso de un parqueo de cobertura estándar, atraviesa el eje central de una viga de 35 centímetros de peralte. Esa palabra peralte es peruana, ¿ya? No sé cómo le dicen en su país a la protuberancia que deja la viga en el parqueo. Peralte le decimos acá. Algunos me han dicho, ¿qué cosas peralte? Me han preguntado alguna vez. No sé cómo le llaman en otro país al peralte. Pero es lo que... La columna, si ustedes saben... Luis Condici, 60.96. Debe ser, bueno, de otra parte. La viga siempre perfora la losa, ¿no? Pero a veces no es suficiente. Casi siempre la viga chata es la que queda escondida. Pero por el peso de una estructura, y sobre todo los sótanos, es imposible hacer vigas del espesor de una losa, que normalmente es 20 centímetros. Entonces, en este caso tenemos una viga. El estructural me está diciendo que la viga tiene que ser de 55 centímetros. Como no le alcanza la losa, tiene que sobresalir 35. 35 más 20 es 55, y eso se llama peralte. Al menos así yo lo aprendí en los estructurales. No sé cómo le llamaron en sus países. Entonces yo tengo que pasar rociadores por el centro de esa viga. Y ese tubo que va a pasar por el centro de la viga tiene dos pulgadas de diámetro. El rociador tiene una altura de una y media pulgadas, es el tamaño del rociador, al deflector. O sea, esto es una y media, acá dice. Y la protuberancia o la T, bota media pulgada más. O sea, está botando en total dos pulgadas, más la pulgada del eje. El tubo tiene dos pulgadas de diámetro, son tres pulgadas. Lo que hay que medir es esta distancia. Ah, cuánto es, ¿no? Dice, ¿a qué distancia mínima de la viga puede estar el rociador sin que se convierta en una obstrucción? Entonces, dado que esto es 9.88, esto ya es sumar, pues 5.90. Esto lo pueden dibujar en AutoCAD, si les da flojera. Hacer geometría y el AutoCAD les va a decir que esto es 5.90, esto es 2 y esto es 1.98. Este es un tema más de dibujo. O sea, los que quieren presentarme esta tarea podrían ponerse, dibujarlo en AutoCAD y presentarlo, si quieren. Si no, ya bueno, a la hora que hacen esos cálculos, aunque yo les doy el dato, esta pregunta es diseñada para que no vean al dibujito. O sea, si está en el diplomado. La gente tenía que imaginarse con palabras esto. Era un poco hacerlos practicar, mirar con palabras algo gráfico y convertirlo en gráfico. Un poco de AutoCAD. Pero si B es 9.88, B es 9.88, fíjense que me voy a B. 9.88, ¿cuánto tendría que ser A? 9.5 no me alcanza. Me tengo que ir a 12. Porque con 9.88 de B, tengo más de 9.5. Entonces, me tengo que ir a 12. Y la respuesta correcta es 3 pies, 6 pulgadas. Hasta 4 pies. Pero lógico, el mínimo es 3 pies, 6 pulgadas. La respuesta correcta es la C. ¿Se entiende? Sí, correcto. Perfecto. ¿Es fácil o no? Sí. Juan Manuel dice la A. No sé si estoy en el tiempo real mirando. Juan Manuel me dice, respuesta es A. ¿Por qué sería la A? No sé si estás hablando de la misma pregunta. Porque lo malo del chat es que no sé en qué parte, en qué momento lo envían. Juan Manuel, ¿la A? ¿O te has equivocado? Puedo equivocarme yo, eh. Juan Manuel. Bueno, Juan Manuel, si estuvieras, por favor, quisieras saber a cuál te refieres. ¿Por qué es la A, Juan Manuel? Coméntame. ¿Y puedes hablar? 3 es A. 3 es A sería 2 pies, 6 pulgadas, 5 y medio pulgadas de B. 5 y medio pulgadas de B, pero B tiene 9 pulgadas, 0.88. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Sí, Juan Manuel. Juan Manuel dice es la A, y le digo por qué. Sí, señor, es la A, pero no me dice por qué. ¿Por qué sería la A, les pregunto a todos, porque parece que Juan Manuel no puede responder. No, no puede ser la A. Ya. No es correcto que sea la A, no, porque 5 y media no va a marcar. Ya, bueno, ¿qué pasó con Juan Manuel que nos dijo? Lo que pasa es que debemos estar a menos de 4 pies. Lo que pasa es que no puede ser la A, porque estarías muy metido. Y la A estaría muy pegada a la viga. Correcto. Sí, mirando la tabla, qué pena, mirando la tabla, nos dice que tenemos que B es 9.88, entonces sería más de 9 pulgadas y media, que sería el... Estoy tocaría pasar al séptimo, que nos dice 3 pies 6 pulgadas, nos debería quedar a, bueno, teoría 12. Pero como estamos a más de 9 y media, entonces sería, ahí más o menos acercando, sería la 3.6, la 6. Claro, no, aparte de la pregunta es el mínimo, entonces el mínimo, porque yo tengo una restricción y quiero pegarlo más a la viga, es la pregunta. Entonces, esa es la respuesta. Yo sé, una consulta. Sí, Brian. ¿Se puede interpolar un valor medio? Porque el 9.88 está más cercano al 9.5 que al 12, o no es viable hacer una interpolación para tener un valor más cercano. No, no, la norma no permite interpolar. Sí, alguna vez lo pensé, pero a ver, acuérdense que esto es una tabla muy genérica y bastante conservadora. Porque acuérdense que esto es para rociador montante, pendiente, marca taico, marca central, marca no sé qué, y cada uno tiene un patrón de descarga. Eso lo vas a aprender, diplomado de Ilfis, llevamos una semana donde analizamos los patrones de descarga y todos son diferentes, y muy diferentes. Correcto, correcto. Entonces, esto es como cuando te ponen en la carretera 80 kilómetros por hora. Y te dicen, bueno, a 79 no vas a matar a nadie. ¿Eso es verdad? No. A 79 puedes matar. Lo único que estás cumpliendo con la ley. Entonces, puedes ir a 120 seguro, por supuesto, puedes ir a 120 y manejar con mucha seguridad. Y muchos lo hacemos, cuando estamos apurados y no hay un policía cerca o no. Pero sabemos que estamos fuera de ley. Entonces, acá es lo mismo, es muy conservador el análisis. Cuando no se puede resolver, yo aplico el criterio. Es más, en algún caso, cuando no he podido resolverlo, les cuento que yo he descargado el rociador para ver si esa pequeña tolerancia la puedo cumplir. Ahí sí es justificado ir con la antorcha y echarle y reventar un rociador para ver cómo se comporta. Única vez he hecho eso. Dicho sea, paso nunca en esa prueba porque no sirve para nada. Pero, a veces, con el rociador, la marca tal y el modelo tal y colocado ahí, ya no puedo moverlo porque ya no cumplo con la tabla. Yo he hecho una vez ese análisis y sí lo considero válido en ese caso. Buenas noches. El rociador no choca. Sí. Es que yo creo que la clave para entender bien el tema de obstrucciones y con este tema de vigas es que entre más metido esté el rociador hacia el interior de la estructura, o sea, la viga hacia arriba, va a tener mayor obstrucción. Entonces, yo me tengo que alejar mucho más. Si yo tengo menos distancia de mi rociador a la estructura, pues yo no tengo tanta obstrucción. Entonces, me puedo acercar más a la viga. Pues sería como lo más sencillo para entender. Exacto, exacto, exacto. Tal cual hemos venido comentando eso. Bueno, avancemos porque si no nos vamos a quedar, faltan muchas preguntas. Qué pena. Yo puedo hacer una acotación ahí. El tema, yo creo que también es importante uno saber a qué profundidad puede ubicar el rociador, ¿cierto? Porque si yo, por ejemplo, tengo una estructura obstruida, yo puedo tener mi rociador a 55. Entonces, muchas veces yo solo bajando el rociador hasta donde me lo permita la norma, puedo estar subsanando esa obstrucción. Pues mirando bien si tengo un techo liso o un techo obstruido. Entonces, ya si tengo que ponerlo a 30 centímetros o a 55, pues eso va a permitir a mí subsanar la obstrucción sin necesidad de tener en cuenta, en un principio, estas tablas. Ya después de que ya vea que definitivamente al colocar mi rociador a la altura que me dice la norma, sigo obstruido. Ahí sí venir como a las tablas a solucionar el problema. Sí, claro, exacto. O sea, preferible no estar haciendo cálculos en la obra, ¿no? Sino resolverlo antes de. Pero hay cosas que son inevitables y sobre todo lo importante es que esto le sucede al instalador, no al proyectista. Claro, muchas veces nos encontramos con esto ya en edificios operativos construidos que toca adaptarse a la estructura y a sus instalaciones. Claro, acá el problema más es del instalador, es la madre del cordero y después del, no sé cómo le llaman en sus países, del auditor, el interventor, el que va después a, incluso el que hace mantenimiento, ¿eh? Según la norma de FB 25, el que hace mantenimiento debe reportar las deficiencias y no corregirlas. Creo que no es responsabilidad del proyectista del mantenimiento. Sí, perdón. Pues yo, 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 en mi caso, cuando nosotros hacemos los diseños, siempre exigimos la estructura, siempre. Como a los cielos, como a la estructura, como a los casetones, como son las profundidades, siempre. Porque nuestro concepto, vos no tener en cuenta esos elementos, definitivamente va a tener un problema el instalador. Y muchas veces, un rociador que se tenía que colocar, no sé, a 30 centímetros, vos lo supusiste y los veas colocar a 55. Entonces, ya la realidad con lo que vos diseñaste no acuadra en absolutamente nada y prácticamente es un diseño nuevo. Entonces, nosotros siempre, siempre solicitamos el estructural para no tener ese tipo de inconvenientes. Pero siempre los solicitamos. Ya, pero siempre los tienes. Porque eso también hacemos nosotros. Sí, pues yo. Vas a la obra o vas a la instalación terminada, que no nos llaman, encuentras de todo. Ah, es verdad. Pero nosotros siempre les decimos a los clientes que lo que sucede es si no nos lo entregan, ¿cierto? Entonces, siempre, menos mal, siempre nos lo han entregado y siempre trabajamos bajo ese criterio. Sí, claro. Pero en este caso, con vigas de este peralte, 55 zafa, pero hay casos donde las vigas tienen mayores hasta 60 centímetros. Sí, claro. Y ahí se vuelve, ahí te tienes que alejar más y más y más. Pero bueno, lo importante es que se entienda la dinámica del análisis, que es muy sencillo. Yo me he sorprendido las pocas personas que han aprobado. Quiere decir, entendí que esto necesita un poco de práctica. Por eso que esto no estaba planeado hacer y resolver, pero ya ahora yo creo que ya todos van a entender. Vamos a ver la siguiente. Acá es una obstrucción contra la pared. Y vamos a ver hasta dónde me tolera que acá sí permite la norma chocar con la viga. Sí, y me dice que A debe ser mayor que la distancia de esa obstrucción, menos 8, más la distancia vertical. Acuérdense que les dije que yo no sabía cómo, porque esta fórmula, cómo habían llegado. Pero también me dice que máximo 24 pulgadas. Si es menos de 24 pulgadas, no se requiere analizar. Entonces, tenemos la respuesta correcta sería la E. Que todas cumplen menos la última. Y acá, no sé si puedo poner una calculadora, a ver. No sé si puedo poner mi calculadora. Como acá sí tengo que irme, porque yo lo hago con calculadora, porque me da flojera. Qué pena, yo ahí tengo una consulta mientras se van haciendo los cálculos. Yo tengo mi viga, ¿cierto? Tengo, sigue el muro. Pero si ese muro tiene una abertura, que sea una puerta o algo, ¿sigue aplicando ese numeral o ya no aplicaría? ¿Debajo del muro me hice una puerta? No, no, eso. O sea, yo tengo mi viga, sigue el muro y más abajo sigue una puerta, ¿cierto? Hay una abertura. ¿Seguiría aplicando ese numeral o no? Pues sí, sabiendo que la puerta es autoserrante y todo eso, como por ejemplo en un hotel, no sé. ¿Qué te afectaría la puerta al cálculo? No, la pregunta es precisamente si al tener la puerta puedo utilizar esta regla de obstrucción. Sí, no, no, no le encuentro el problema a la puerta. O sea, no sé por qué la puerta podría, salvo que estás pretendiendo que el rociador apague fuego pasando la puerta, no sé, salvo eso. No sé, ya te entendí, a ver si te entiendo. Voy a hacer el corte acá. Tienes la viga, acá tienes el tabique, voy a llamarle tabique a esto. No estoy viendo... ¿No se ve? No, yo no. ¿No se ve el dibujo de Lightshot? Sí, no ve. Sí se ve, sí se ve. Sí, sí se ve, claro. Y acá tengo, voy a ver si mi mano me da para dibujar una puerta. ¿Qué es eso? Es que entonces voy a comprarme una tablet, creo. Puerta moderna. Sí, una puerta en arco. Bueno, no sé. Ya, a ver, vamos a hacer la puerta en 3D. Sí. Encima sufro de Parkinson. No, no. Parece que tengo Parkinson. Ya, esto lo dices tú. No sé si está bien dibujado, pero sí se entiende. Esto me estás dibujando tú. Acá está la... Acá está Luis, que quiere pasar la puerta. Dibujen también el rociador, para entender. Sí. Acá está el rociador. A ver... Esto. Este es el chorro que va a chocar. Porque esto sí espera que el chorro choque. ¿Esto es lo que estás preguntando? No. El hueco realmente es la viga, el muro y sigue la puerta. Pues no sigue el muro continuo, sino que sigue un hueco. Sería una abertura. No el muro continuo, sino la abertura como una puerta. No sé si me... O sea, un... Un vano. Ya, un vano. Exactamente. O hagamos de cuenta, pues, que no hay un... Hay una abertura, pero no hay puerta, pues, es cierto. Que no haya puerta. Que esté el hueco ahí. O sea, si es un hueco y sigue pasando, ya no es esta regla, pues. Sería esta regla. Ahí. ¿Dónde está? Esta. Si ya no hay muro, es esta regla. Esta regla es contra el muro. Y si está el muro y la puerta, entonces se aplicaría. ¿O no? Sí. Es que acá dice contra la pared. O sea, por definición, esta regla es contra la pared. Esta regla. Exacto. Contra un muro. Contra un muro. Exacto. Contra un muro. Pero si ese muro tiene una puerta, también entonces aplicaría. Esa es como la inquietud que tenga. A ver, si en el espacio de cobertura, mi opinión, si en el espacio de cobertura de ese rociador, lo que hay debajo no es un muro, sino una puerta, ya no aplica. Porque está desapareciendo este elemento que define el muro. Este elemento, este pedacito, define todo. Y con el tema de área de sombra, entonces. Es que ahí, acuérdate que en ese caso ya no tienes una, la hormiguita, no sé si estuviste en la clase anterior. La hormiguita ya no es importante, porque lo que yo quiero es que el chorro proteja pasándola viva. Ya trabaje completamente. Eso lo entiendo. Pero, por ejemplo, si yo al otro lado tengo mi rociador que va justamente hasta el muro, ¿cierto? Yo no tengo que necesariamente ese rociador me, la necesidad de que la cobertura sea hasta hacia el otro lado del muro. Porque hacia el otro lado del muro tengo mi rociador. Por supuesto, la primera regla que yo les digo cuando les dije en la clase anterior era que la mejor forma de solucionar esto es tratar de poner más rociadores y gastar más plata. Entonces, claro, ¿para qué me voy a romper la cabeza? Que choque con la pared, pierdo mitad de chorro, pierdo mitad de chorro y pongo un rociador pasando acá y ya está. Pero entonces yo no tendría que poner un rociador debajo de la viga. Si yo tengo una puerta, esa es la pregunta. Si me hago entender a dónde va como lo que, lo, lo, el problema. Si yo tengo una puerta. Si puedes poner un rociador debajo de la viga, pero acuérdate que si es que, salvo que la viga debe tener un metro veinte de ancho. Entonces, ahí lo que, lo que, lo que yo infiero. Entonces, si yo tengo lo que muestra la foto es ese, es esa regla de obstrucción. Y yo tengo una puerta, entonces yo no necesariamente tengo que poner un rociador debajo de ese vano, sino que yo con el rociador que tengo arriba, puedo cubrir mi, mi, mi cobertura. Pues, el área de cobertura del rociador. Siempre y cuando al otro lado tenga mi rociador que cubra hasta el muro. Claro, eso, ahí te vas a esta regla. Ahí va, dónde está, dónde está. La última. Ahí está. Esto es, esa es la regla. Ahí puedo poner dos rociadores y siempre y cuando esa viga tenga un metro veinte de ancho, puedo poner uno de baja. Pero si tiene menos, que es el caso, porque no hay vigas de metro veinte de ancho, es un bigón. Nunca he visto una viga tan ancha. Este, ya tienes que poner, quita el rociador del medio y pon un rociador a cada lado. Cada uno protege una mitad. Listo. Una mitad. Yo puedo buscar una foto y mostrarla para que quede más claro. Sí, por favor, si la tienes en tiempo real, acá yo estoy en el chat. La voy a buscar. Vamos a hacer el grupo conversatorio. A ver. Ya. Bacán, bacán. Me encanta que no se quede simplemente en lo que yo voy a decir, sino que escucharlos a ustedes. Ya, voy a regresar. Pero vamos avanzando ya, porque si no, nos vamos quedando ya. Acá la fórmula es fácil. Revisen. A debe ser, y ya no voy a hacer todas, ¿no? A debe ser mayor que D menos ocho más B. Vamos a hacer acá. Vamos a ver. A, A es veinticuatro. Ojo, vamos a trabajar en pulgadas, ¿ah? O pies si quieren, pero vamos. Veinticuatro debe ser mayor que D. Treinta. Menos ocho. Más B, que es doce. O sea, todo esto. A ver, ahí, creo que está mal. Es treinta menos ocho más uno. Ah, porque es una pulgada. No, no es doce. No es un pie, sino una pulgada. Perdón. Es que B es una pulgada. No tengo que convertir. Veintitrés. A, veinticuatro, debe ser mayor que veintitrés. ¿Cumple o no cumple? Sí, cumple. Sí, cumple. Vamos a la siguiente. Con la misma formulita. Treinta y seis menos ocho, porque tres pies es treinta y seis pulgadas, más B, doce. Cuarenta. Son veintiséis, más bien. Perdón, perdón, perdón. Sí. Gracias por la corrección. Treinta. Treinta es menor que treinta y seis. O treinta y seis es mayor que treinta, que es lo que estamos haciendo. Sí, cumple. Sí, cumple. Muy bien. Vámonos acá. A debe ser mayor que veinte menos ocho. Veintidós menos ocho, más veinte, ¿no? Veintidós menos ocho, más veinte. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. ¿Cumple o no cumple? No cumple. No cumple, porque es mayor. Debe ser menor. O sea, el treinta y cuatro. Debe ser. Claro, el veinticuatro es menor que treinta y cuatro. ¿Sí? Entonces, ¿cumple o no cumple? No cumple. ¿Quién dice que sí cumple? No cumple. ¿Alguien me puede decir que sí cumple? No cumple. No, nadie, ¿no? No cumple. ¿Qué dice la C? Dice que no, no se requiere protección adicional a más de veinticuatro. Entonces, ¿cumple o no? Sí, cumple. Cuando ve chiquito, ya, se lo voy a decir así. Cuando la obstrucción es chiquita, siempre cumple. Hasta veinticuatro pulgadas cumple. Porque la hormiga no la quiero mojar con agua. Entonces, en este caso, cumple. Como la A también cumplía, porque tenía veinticuatro. No tenía que hacer ningún análisis. Acuérdense que el análisis lo hago a partir de veinticuatro. O sea, cualquier A menor a veinticuatro pulgadas cumple, siempre. La A hicimos el cálculo por las puras. No sé cómo se dice en otro país. Por las puras en el Perú quiere decir innecesariamente. Lo hicimos y cumplía. Pero no necesariamente era que cumplir. Hasta veinticuatro pulgadas no tengo que hacer cálculo. Entonces, acá Drede, les he puesto una que no cumple para que me pongan que no cumple. Cuando sí cumple. Siempre cumple para veinticuatro pulgadas o menos. Acuérdense, la hormiguita no me interesa mojar a la hormiga. Me interesa apagar el incendio. Entonces, esa era tramposa, pues, la pregunta un poco para decirle que caigan en el cálculo y no en el criterio de C, que es hasta veinticuatro pulgadas. ¿Está bien? ¿Están o no están de acuerdo? Cumple, cumple, cumple. Estamos en cumple. Está perfecto, perfecta la cascarita. Eso se llama cascarita. ¿En qué país? Ecuador. Esa cascarita es que te estoy haciendo resbalar. Exactamente. Exacto. Pero esto de las veinticuatro pulgadas es para D. Es para D. O A. Es para B. Es para D. D tiene veintidós. Ah, me estoy equivocando al hablar. Sí, perdón. Sí. Es para D. Veintidós. Veintiséis, treinta. Entonces, esta siempre cumplía. Sí, perdón. Yo dije A, ¿no? Sí, es D. Sí, me equivoqué al hablar. Pero miren, treinta, veintiséis. Sí, había que calcular. Pero esta ya no la calculo. O sea, cuando ustedes se encuentran con un rociador pegado contra una viga de veinticuatro, contra la pared, así esté pegado, así, pegado, pegado acá, así se ve rarísimo, cumple. O sea, si en el Museo del Terror en algún momento dicen, no sé si conocen el Museo del Terror, que un rociador acá no cumple, le voy a decir que sí. Pegado, pegado contra la pared. Lógicamente cumple por la mitad de su, está mojando la pared, pero cumple. Esto pasa, por ejemplo, en los multifamiliares, cuando por A o B razón es el rociador que ha pegado al mueble del techo. ¿Cómo se llama este mueble? La cocina. No sé cómo le dicen, acá en el Perú le decimos cocina. El mueble alto, pues, de la cocina, ¿no? Y tengo un rociador pegado, pues, porque está la luminaria y algo, y yo lo pego. ¿Cuál es el problema? El mueble alto tiene que tener 60 centímetros, y normalmente los muebles de cocina tienen menos de 60, 40. ¿No? El mueble del microondas, pues, no, lo que está arriba, no es de 60, es de 40, ¿no? Si no, todo el mundo se golpearía la cabeza. Creo que los muebles de cocina los hacen en 35 centímetros. Por acá hay un carpintero. Bueno, cualquiera sabe eso porque lo tiene en su casa. Entonces, fíjense que pueden pegar el rociador y no hay problema. Que, a propósito, lo voy a pegar porque yo quiero cumplir con las normas. No, pues, si lo puedo poner para que moje mejor, lo puedo poner. ¿Ya? Y bueno, la última ya la dejo a ustedes, ¿no? Hay que convertir eso, y la última no cumple. Lo pueden verificar. Vamos avanzando porque si no nos quedamos, estamos en la 4, y no sé si la clase va a durar. A ver cuántos hay. Ahorita comienza a caer la audiencia. Yo les voy a pedir que no escriban en el chat porque lo leo después de un rato. En este caso, del hueco de la puerta tendría el rociador del otro lado. Muy bien. Se prolonga la tubería y coloca otro rociador al otro lado. Muy bien. No aplicaría el rociador debajo de la viga. Solo en el otro lado. Muy bien. Cumple con la segunda figura. Ya no sé a cuál se refiere. Bueno, entonces la respuesta correcta acá en la 4 les tiene que salir, a los que quieran presentar la tarea, la E. Todos cumplen menos la última. Vámonos a la 5. Ahora voy a armar mi aula. Voy a armar mi, ¿cómo se llama? Mi pizarra. Esta es facilísima. Esta ya, esta acá, es tres, la regla, a ver. Esta de acá es tres veces. La distancia del rociador a la obstrucción tiene que ser tres veces. A ver, vamos a buscar la fórmula. Esta es facilísima. La regla de tres veces es la más fácil de todas, ¿no? Acá lo único que tenían que saber es que, voy a agrandarlo nada más así, que es C. Este tiene un error de la NFPA en español. Es tres C, y acá se borró la letra, o tres D, el que sea mayor, C o D. Es decir, tengo que escoger la peor de ellas, o D o C. Entonces, acá les va a salir, esto es muy fácil, no lo voy a explicar. Multiplica nada más tres veces el mayor, y les va a salir la respuesta correcta, y hice muchas. La respuesta correcta es la C. Cumple, cumple, no cumple, 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 cumple. Cumple, 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 no cumple, cumple, cumple. Entonces, multiplican, por decirles la primera, A es siete y medio pulgadas. ¿Cuánto es A? Siete y medio pulgadas en centímetros, perdón, siete y medio pies en pulgadas le va a dar. Noventa, noventa pulgadas. Noventa pulgadas. Debe ser mayor o igual a, a ver, mayor o igual. Noventa pulgadas. Tres veces C o D. ¿Cuánto es? Sí, noventa, treinta por tres, noventa. Entonces, noventa es igual a noventa, cumple, porque es mayor o igual. Y así lo van haciendo con los demás. Este es para pasar columnas, ¿no? Nuevamente, no se preocupen por la hormiguita parada al otro lado, porque esa no va a cojarse, pero el incendio no va a salir de control. Vamos a las seis. Ahora quiero ver si el amigo hizo su, bueno, iba a poner acá una, me dijo que iba a mandar algo. Ya, vamos a las seis. Sí, ¿a qué chat lo envío? Que ya lo envíe, que fue a sistemas contra incendios. No sé cuál es. A ver, este. Ah, perfecto. Pero eso es una luminaria, ¿no? Este no es un rociador. Ya, pero vamos a suponer que la luminaria sea el rociador, ¿o qué? No, 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 eso no es un rociador. El rociador está más hacia la derecha, sino que en la foto no alcanza a percibirse. Entonces, la pregunta es... ¿Podría ser el rociador esto o no? Sí, pues sí, pero realmente no está ahí, ¿cierto? Entonces, ese vano mide 45 centímetros. 45 centímetros mide el vano. Entonces, la pregunta es, porque la foto que vemos, se ve que sigue, haga de cuenta que esta es como la viga, ¿cierto? Sí, se puede decir algo, pero en este caso es un vano. Entonces, mire, que no sigue un muro, sino que sigue una puerta. Pero al otro lado de la puerta está el rociador que cubre hasta la puerta. Entonces, la pregunta es, ¿yo necesariamente tengo que colocar mi rociador ahí debajo del vano o con el rociador que yo tengo arriba aplicando la regla? Aplicando la regla sería suficiente. Porque esto también se puede tomar como un área de sombra debajo del vano. Sí, yo se aplicaría, porque ahí no aplico esa regla, si no aplico la regla del 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 como le llamo esta regla. Esta. Fíjate que que esto estos 120 centímetros son unas 48 pulgadas. 24 para cada uno. Entonces, puedo duplicar mi sombra. Eso es lo que me dice esta regla. Sí. 120 centímetros. Vamos a ver si me sale. Debe ser 48. 120 centímetros por. ¿No? ¿Cuánto es 120 centímetros? Me estoy en pulgadas. 36, ¿no? Ya. Es un poquito menos. Me permiten hasta 18 pulgadas de sombra. Por lado. Eso es lo que tú tienes acá. Entonces, yo creo, es algo que me equivoque, no sé si está por acá y Birma o alguien que me pueda decir, yo creo que no importa porque esta esta obstrucción no llega a 36 pulgadas. Si fuera de 36 o más, estoy obligado a poner un rociador debajo. Ya no me aguantan, ya no me permiten más de, voy a hablar de centímetros porque este gráfico es un metro veinte de sombra y esto no tiene un metro veinte. Entendiendo que uno aplicaría cinco centímetros. Sí, no, ahí queda, ahí queda sin proteger pues ese pegazo permitido. Pero el rociador igual no tendría que estar tan pegado a la obstrucción, a la viga. Se puede retirar, se puede retirar un poquito más de esa obstrucción. Sí, lo puedes retirar. Por supuesto que ideal, pero si tuviera que tener que estar ahí, puede estarlo. Correcto, mi querido. O sea, no hay, yo un rociador colocado ahí y otro al otro lado a la misma distancia, no podría burlarme de eso. Puede decir, es malo, sí, porque estoy gastando más, estoy perdiendo cincuenta por ciento de cobertura de un rociador, de dos rociadores. Pero no podría decir, ja, 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 qué bruto, qué mal lo hizo, no puedo decir eso, está permitido. Es un tema económico. Lógicamente, lo mejor que puedo hacer es alejar ese rociador y el otro rociador lo voy a poner a cubrir otra área más adelante. Pero no podría, no podría reírme o criticarlo, porque a veces mandan en los grupos así fotos y dicen, ah, mira qué mal, yo digo, yo me quedo callado pues porque... No, es que realmente él está más hacia la derecha, ¿cierto? Sino que, ¿por qué lo traigo a colación? Porque esto es un diseño que nosotros hicimos y definitivamente nosotros también pensamos que no se tenía que tener ese rociador abajo de ese vano, ¿cierto? Pero llega la autoridad competente y ellos les gusta poner rociadores a diestra y siniestra en detrimento de la eficiencia del sistema. Entonces, por eso traje como a colación este caso. Porque aquí en Colombia pues siempre uno se ve supeditado a la autoridad que por desconocimiento o el funcionamiento de los sistemas de protección contra incendio hacen que los sistemas se vuelvan costosos y engorrosos, sabiendo que no hay necesidad de hacerlo. Sí, claro. Y sobre todo no se dan cuenta que hay un enorme daño que le causan al cálculo hidráulico porque los que hacemos cálculo hidráulico sabemos que el cálculo se hace no por rociadores abiertos sino por área de cobertura. Entonces, tienes un cálculo que era para 6 rociadores, 7 y te termina saliendo 12 y la bomba la bomba tiene que descargar para 12 y un rociador no sabe qué está haciendo el rociador bota agua y el agua está chocando con la viga o perdón está bueno, sí, en este caso y se está perdiendo agua y el bombero la autoridad competente no sé en Colombia pero que es un bombero póngale más rociador pero eso pero eso me va a hacer afectar a mi cálculo hidráulico ¿cómo? no póngale más que creen que los rociadores son focos para iluminar no es así hay que volver a recalcular y en muchas ocasiones ya no se recalcula se deja así si no vamos a lo purista purista yo tendría que volver a calcular la bomba porque agarraron en mi área de cobertura de 1500 pies cuadrados y me hicieron meter 25 rociadores en vez de 12 y eso lo sabe el que calcula ¿no? entonces es que con solo que muchas veces con solo que le metan uno o dos rociadores ya el sistema no le cuadra uno ya no da las presiones que endear en todos los rociadores claro claro se nota que tú eres proyectista de verdad pues ¿no? está bien te felicito disculpe disculpe una intervención sí bueno escucho al ingeniero Camilo a veces cuando uno entrega los proyectos exactamente no le dicen que haga esto por tal razón entonces es posible que esa observación se la hayan hecho porque hay una hay una norma que dice hay una distancia de la pared al rociador de tal forma que no supere la mitad de la distancia al siguiente rociador ¿sería posible que sea por eso? ¿le explico? no no pero cumple la distancia pues cumple con todo no eso lo que ellos ven hay un espacio que no tiene un rociador y ah no pónganmelo porque ¿qué creen? que ahí no va a caer agua y como explicaba el ingeniero pues pues ahí sí va a caer agua ¿cierto? ahí se va a mojar la hormiga pues como dice la norma entonces son eso pero sí cumple la mitad de la distancia hacia el rociador cumple con todo acuérdense que lo que dice la norma es que la distancia del rociador a la pared debe ser al menos máximo la mitad de la distancia permitida entre rociadores eso incluye cero o sea un rociador que está a 15 pies riesgo leve tiene que estar a 7 y medio pies de una pared como máximo pero puede estar a un pie sí también ¿cuántos rociadores pegados a la pared he puesto en mi vida en diseños? un montón no tengo que cuadrarlo porque siempre uno usa la regla de agarrar el largo porque creo que todos comienzan a dibujar así ¿no? voy a agarrar el largo tiene ciento voy a hablar en pie ya aunque estoy acostumbrado mal ciento ochenta pies divido entre 15 lo redondeo para arriba ¿sí? esa regla la usamos todos y saco la cantidad de rociadores mínimo y después la agarro los comienzo a colocar aquí distantemente para que todos se vean bonitos después me fijo si es falso cielo raso hay baldosas tengo que centrarlos etcétera y a veces en ese escenario no me queda más que poner un rociador pegado a una pared y estoy cumpliendo porque me puedo alejar de la pared hasta la mitad no puedo pegar la pared también o sea un rociador pegado contra una pared no tiene nada más que el pecado de ser ineficiente de perder el 50% de su cobertura cuatro pulgadas de la pared ¿no es? sí cuatro pulgadas eso iba a decir eso iba a decir después porque ese es un tema termodinámico el de las cuatro pulgadas es porque el calor no se pega contra la pared sí gracias Luis lo iba a decir excusa una pregunta entonces en ese caso sería mejor un lateral sí claro por supuesto por supuesto así le doy la cobertura de lateral que es si no me equivoco catorce pies de el escupido no sé cómo decirlo el throw puede ser catorce pies es un montón cuatro metros veinte entonces un lateral es muy buena solución cuando tengo que mojar escupir para adelante si no me equivoco es catorce pies vean la norma catorce pies es más que siete y medio pies o sea la capacidad que tiene de escupir disculpen la palabra tan grosera pero creo que se entiende la capacidad de escupir de un rocedor de lateral es muy buena catorce contra siete y medio es un montón cuántos diseños yo he hecho con rocedores de laterales de pared hay cobertura lateral cobertura extendida oye nos estamos yendo mucho ya ahorita Luis comienza la hora de la novela ya comienza y Luis me va ya va ya va a ser hora de la novela viste sí claro acá tenemos un tiempo entonces esta ya la cinco la pueden resolver ustedes nos vamos a la seis la seis la respuesta correcta esta clase la pueden escuchar después es la A es también la regla de las tres veces en este caso seis pulgadas es el tubo de desagüe lógicamente tengo que alejarme tres veces seis es dieciocho ¿no? la siete la siete es tres veces dos y medio porque me dice de un tubo de dos y media ¿cuánto me tengo a alejar? tres veces dos y medio ¿cuál es la respuesta correcta? con cáscara ¿cuál es la respuesta correcta? con cáscara con cáscara cualquier 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 distancia muy bien con cáscara es cualquier distancia porque la norma en FPA 13 es egoísta aguanta que subimos tubo lo puede obstruir eso sí lo permite pero un tubo ajeno no si es un tubo de desagüe dos y media sí me obliga a siete y medio pero ellos sí no sé de dónde sale esa regla pero hasta dos y media yo lo puedo poner con montante rociador pegado y chocando con él pero eso sí hay una cosa muy importante el deflector tiene que estar paralelo al tubo pregunta de examen el deflector a ver vamos a ver si lo puedo dibujar con este live shot este es el tubo yo voy a poner un rociador acá voy a ver voy a ver si lo puedo dibujar creo que así lo dibujan ¿no? ya ahí lo ven ese rociador está bien puesto lo que no puedo lo que no puedo hacer es esto voy a ver si me sale disculpen pero se entiende si si se entiende el deflector tiene que ser paralelo al tubo siempre en todos los rociadores montantes porque te voy a aguantar una o dos obstrucciones el rociador no puede quedar o sea porque el rociador montante tiene un gran problema que y el pendiente también que el deflector ya es una obstrucción entonces cuando ustedes lo pongan así hagan la prueba van a ver qué diferencia hay entre un rociador paralelo al tubo y un rociador cuyo deflector es perpendicular al tubo entonces no está permitido eso yo me canso de ver rociadores mal instalados incluso en mis mismos trabajos o sea yo tengo que estar dándole clases a los chicos oye por favor cuando como cambio tantas veces de gente viene contrato todo tengo que estar haciéndolo al capataz no sé cómo le llamarán en sus países al maestro oye compadre por favor tome el rociador paralelo al tubo y a veces lo sigo viendo y tengo que estar yendo a corregir eso es una niñedad pero es una regla hay que respetarla y que me cuesta girar 90 grados un rociador ya esa sería la 8 la 7 perdón cualquier distancia la respuesta correcta es la E la 7 la 8 acá sí me tengo que alejar ¿no? ¿a qué distancia debe estar el rociador es un poco raro que un tubo de 4 pulgadas ponga un rociador pero si lo pusiera porque le toca por alguna razón SFR no está permitido pero no se puede pasar hay que alejarse 12 pulgadas la pregunta es 12 pulgadas medida la tangente del tubo o al eje del tubo 4 por 3 12 ¿cuál de estas dos vale? la tangente del tubo yo considero que es la tangente del tubo o sea al inicio de la instrucción puede ser mi respuesta mi interpretación no sé si lo he sacado la norma pero la respuesta correcta es a la tangente del tubo no al eje si fuera cuadrado el tubo o sea yo asumo que el tubo es más o menos cuadrado por seguridad voy a leer voy a leer el chat ya a la tangente ya muy bien a la tangente cuidamos con la A esto no está en ningún lado es un criterio o no sé si lo he leído una norma ya me voy a quedar con la respuesta que es a la tangente a la A 8A la 9 es tabla ya no no la voy a hacer porque es una tabla y esa tabla está acá sabiendo cómo funciona la jarana tienen esta tabla hay que hacer las conversiones adecuadas y sale y la 10 esto es también la misma que esta pero sin gráfico un rocedor empotrado está instalado encima de una división de media altura de una oficina como el gráfico anterior si el deflector rocedor sobresale del cielo raso 2 centímetros o sea está más abajo 2 centímetros ese es un rocedor empotrado ¿no? un rocedor empotrado sobresale más o menos 2 centímetros la cabecita ¿a qué distancia mínima horizontal de la división debe instalarse sin creación se conviene una instrucción el falo de suelo raso tiene 2 metros 30 y la división tiene 1 metro 90 o sea me quedan 40 40 menos 2 38 centímetros ¿sí? o sea está a 38 busquen en la tabla el 38 y van a encontrar que la respuesta correcta debe ser la B 6096 disculpe la respuesta de la 9 ¿cuál sería? de la 9 tiene que salir la B no cumple 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 no cumple entonces eso es en 15 20 minutos terminamos la clase voy a hacer ahora la lección 2 y le voy a pasar la tarea y ya les digo los que quieran divertirse haciendo cálculos me pueden presentar la la primera examen con las respuestas correctas como ustedes hacen sus cálculos lo hacen en un formato que quieran y me demuestran las 10 preguntas y obtienen 60 puntos para los que nunca hicieron el trabajo y para los que hicieron solo me tienen que responder las que se equivocaron y adquieren el mismo puntaje 60% voy a decir alguien tiene 4 buenas y 6 malas agarran no voy a decir cojan porque suena mal en otro país agarran las 6 malas y responden y sacan el 40% el 60% 36 puntos los 40 que tenían sacan 76 y tienen su certificado por 76 eso es y ahora no sé si hay otra pregunta pasamos a la clase si disculpe donde puedo ver la calificación me imagino que ya lo di tú has dado y no te has recibido la calificación yo si pero no no sé donde puedo revisar la calificación creo que creo que fue porque no pusimos el código del país solo el número del teléfono ahí tuvimos esa equivocación a mí me pasó lo mismo y no he podido ver la calificación no 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 la calificación se envía por correo que ustedes han dado a la hora de mandar la respuesta entonces yo voy a enviarles en este momento otra vez a todos porque no sé cada uno le voy a enviar las respuestas le va a llegar a todos un correo si no les llega miren su spam en este momento miren miren acá están todos y yo voy a enviarles por correo gracias y tiene que llegar al correo que dice acá si han escrito mal su correo ya eso ya no es culpa de mía no por ejemplo los dos que han hablado ¿quiénes son? su nombre su correo José Suárez S 1995 ¿está bien escrito? sí sí yo envío y a mí me llega pero a veces me llega al spam o a publicidad no sé cómo se llama una carpeta que la promocione no sé ahorita miren pum le he enviado a todos la respuesta ¿sí? ahí le debe haber llegado nuevamente a todos bien bueno ahora vamos a hacer la última parte de esta lección estoy preparando Luis y Birma va a hacer una yo también estoy preparando una para análisis de riesgos es decir la misma dinámica le vamos a enseñar a analizar riesgos para determinar qué tipo de riesgo es cada instalación con unos ejercicios un ejercicio práctico donde van a tener que responder qué tipo de riesgo es y hacer un análisis eso es para el próximo conversatorio para los que quieran participar bien fíjense que la dinámica de esto de nuevo método de Ilfis es hacerlo más académico pero bien ahora vamos a acá yo voy a hacer esta clase muy rápida porque es más de lo mismo vamos a ver lo mismo pero con rociadores de pared y acá está la distancia que tiene que tener un rociador a una obstrucción lateral se entiende que en este gráfico el rociador tiene que hacer esta figura está contra la pared lo estamos mirando de cara a cara corte y acá está la tabla qué les puedo decir ya saben la dinámica del cálculo y acá tienen el rociador escupiendo igual ese es el gran miren el gran problema con los rociadores de pared es en este sentido acá es una tortura a veces pasar la obstrucción porque lamentablemente el rociador de pared tiene un comportamiento así bien alto ahí pueden ver un gráfico si quieren les envío y esto sí es una tortura ponernos miren qué restrictor es y ahí la distancia del rociador al acá si no me equivoco es también cuatro pulgadas no Luis las cuatro pulgadas del área de termodinámica creo que puede llegar hasta seis hay que ver la hoja de datos casi siempre creo que hay en unos casos listado para seis y eso tiene que ver mucho con la sensibilidad del rociador creo que los de respuesta rápida hay un rollo por ahí pero no me acuerdo porque los rociadores de pared deberían ser siempre de respuesta rápida porque son para riesgo leve rociador de pared se puede por riesgo ordinario me estoy olvidando sí también sí 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 se puede claro entonces en ordinario sí pueden poner cobertura respuesta estándar pero yo les recomendaría a ver yo soy fanático de respuesta rápida por los beneficios hidráulicos que tiene pero ya no lo voy a explicar acá está todo tienen gráfico tabla gráfico tabla tanto lateral como tanto a los laterales como al al frente esa es la regla la otra regla es parecida a la regla del metro veinte puedo poner un rociador otro rociador ¿no? y máximo esto puede ser un metro veinte cuatro pies cuarenta y ocho pulgadas la misma regla nuevamente lo que tiene que pasar es que esto tiene que pasar así y el otro va a estar por acá haciendo así y seguro va a chocar pero no va a chocar y acá la hormiga le va a caer poca agua ¿no? o nada la otra regla es la regla de las tres veces también aplica esta distancia puede ser esta distancia puede ser tres veces está el rociador rociador de pared ¿sí Luis? y acá está la hormiga miren se quita la hormiga ahí tranquilita ahí va a estar escondida detrás hay un tacho de basura pues ahí pero ese tacho de basura no va a hacer nada está condenado a morir cuando se acabe de quemar o sea tampoco entiendan que hay esta diagonal fíjense que no la he practicado mucho no me ha tocado un caso pero esto esta de acá también está contra conduit o light fixtures lámparas lámparas luminarias ajá también puede hacer caso que se tengan que medir en diagonal esta regla es la misma pero con otra tabla y otros valores para pasar encima de la obstrucción de una pared corta una pared corta así es y acá tienen una hormiga seca miren que rápido vamos a avanzar porque ya entendieron la lógica ahora se van al rociador SFR y no necesitan más porque yo les he explicado un poco la metodología no les tengan miedo de tanta tabla y este es también el metro veinte cuando ya supera de metro veinte este valor tengo que poner un rociador de pared en esta viga acá también me dice a qué distancia debe estar el rociador de la parte más alta de la obstrucción 45 centímetros 45 centímetros 18 pulgadas y acá sí me veo obligado a poner un rociador en la viga estos rociadores están descargando a veces es difícil entender la figurita pero están descargando estamos viendo el escupimiento del rociador ¿no? como escupen hacia adelante es un problema con rociador de cobertura el rociador de el rociador de lateral escupe más de lo que cubre para los laterales entonces algunos conscientes de eso han inventado los rociadores que patean más para los costados que para el frente le llaman rociadores de cobertura de gran cobertura lateral por ahí tengo un video ahora les paso en el grupo y ese rociador lo han diseñado para que haga este efecto son muy buenos todo para corredores hacen esto ellos hacen no pero estoy dibujando mal pues estoy en en planta ¿no? ellos hacen como lo dibujo esto así y por acá botan poca agua usted cae una hormiga parada y no le va a caer agua los han diseñado los tiene viking los tiene taiko para que por el diseño tiren para los costados por ejemplo un pasillo de un hospital de una clínica de un hotel un hotel una vivienda son muy buenos porque te cubren hasta 7 metros de pasillo 7 metros algo ahí como 30 casi 25 pies son magníficos son de gran cobertura lateral y ahí van a ver no sé si puedo enviar mostrarles un video me encantaría mostrar un tiempo real para que vean a ver voy a como a mí no me gusta quedarme con las cosas pendientes y y bueno no me importa enseñar mi máquina con mis cosas voy a entrar creo que lo tengo acá diplomado de rociadores eh que tengo tantas cosas que ya rociadores eh videos wow acá lo debo tener asterisco punto mp4 donde estará ese video son las clases mira acá está hay gente que tiene miedo de enseñar su máquina yo no miren cobertura extendida para corredores miren esta belleza yo lo uso muchísimo hoy se me movió de repente el audio no se escucha pero miren esa belleza es un parcillo ¿no? este es marca Bikers una mariposa es miren cuánto cubre yo se los recomiendo para sus proyectos con pasillos no invaden el centro sobre todo cuando ponen rociadores en retrofit ¿cómo se dice? remodelaciones remodelaciones si lo pegan al muro pasan el tubito de CPBC o lo que quieran pican el muro y como si estuvieran haciendo una instalación eléctrica nueva pasan su tubito de una pulgada a un cuarto y les ahorra un montón de problemas picar el techo y toda esa vaina agarran el muro a veces es drywall y si no es drywall el ladrillo pandereta ¿cómo se dice eso en otro país? el ladrillo con hueco y lo picotean meten el tubo y ahí tienen el rociador creo que es un K alto ¿no? 11 creo que no es 5.6 no, no es 5.6 es más pero te cubre acá por la foto yo veo yo veo que por la foto cubre más de lo que dice el listado pero bastante ¿eh? ¿esto cuánto será? mire eso debe ser un metro cincuenta uno dos tres cuatro cinco seis como seis metros o más más de seis metros más de nueve metros ocho metros más o menos sí a ver si yo abro mi clase acá podemos ver el listamiento espero que vamos a diplomado los servicios automáticos vamos a abrir acá acá está la hoja técnica vamos a abrir esto hoy se puso lenta la máquina este es mi mi curso ¿cómo se llama? gran cobertura ¿no? para poner acá vamos a ver si entre mil cuatrocientas diapositivos que tiene mi cursa lo puedo encontrar ah es que pena pero por acá está la hoja lateral miren cómo descarga el rociador ese es el gran problema este rociador miren pues a ver superen una viga ahí todo el grueso del chorro está en el techo eso limita mucho un rociador de pared este es el área de sombra el área de no de sombra sino el área que no se puede poner nada estas cuatro pulgadas yo siempre lo cuento esto con un con una experiencia pues yo soy bombero y una vez fue un incendio creo que fue uno de mis primeros incendios y veía las cucarachas caminando por ese borde una casa vieja esas abandonadas y yo le dije al 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 bombero viejo porque iba conmigo que seguro no sabía nada de NFPA 13 ni de NFPA 72 le dije ¿por qué hay hay cucarachas caminando? y no se mueven de ese lugar me dice porque esa zona es fría cosas que empíricas que él sabía ¿no? que en paz descanse me enseñó y y esto cuando yo lo leí en la NFPA 13 y en la 72 ay me me emocioné porque me acordé de Iván mi mi compañero mi él tendría pues 60 años yo tenía 18 19 y me acordé mucho de él esta zona es fría ahí no se puede poner nunca un roceador sobre todo los de pared lo que decía hace un rato mira y acá está donde X es 6 pulgadas 6 pulgadas ay ¿de dónde está ese de gran cobertura? vamos a ver si lo encuentro es ese ese que está ahí no hay la hoja técnica del rociador ah bueno esa era la foto sí pero lateral vamos a ver este es este es un bueno ya pasé vamos vamos ahorita aparece ahorita aparece la palabra lateral se repite muchas veces acá bueno ya no no me salió acá enseño más reglas de los rociadores laterales no todas las he enseñado a ustedes ya no hay tiempo vamos 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 ya ya falta poco para acabar ahora ahora vamos vamos a ver la misma la misma historia pero con rociadores de cobertura extendida y acá no hay nada que les puedo explicar es lo mismo pero más exigente la misma vaina miren como acá tiene 0 0 1 1 bien chiquito o sea acá sí me tengo que alejar más las tolerancias son comparen estos valores con los anteriores tiene dos ceros por ahí se dan cuenta que hay menos tolerancia hasta una pulgada y media el rociador no se puede meter un solo centímetro por debajo de la viga por encima de la viga hasta un pie y medio 45 centímetros es un montón entonces por ejemplo a mí me encanta diseñar con cobertura extendida parqueos porque me ahorro un montón de plata en rociadores pero si el cliente quiere que pase por encima de la viga no tiene techo alto no puede pasar los 2 metros 10 que es generalmente la regla en la mayoría de países de altura mínima para vehículos ya se comienza a complicar usar cobertura extendida en techos que tienen muchas losas muchas vigas entonces tengo que hacer cobertura estándar y acá la regla la regla de 3 veces se convierte en la regla de las 4 veces ya no es 3 ya es 4 4 veces C 4 veces D ¿por qué? porque este rociador tiene mayor cobertura más exigente es la misma regla pero por 4 en vez de 3 acá también van a ver que esta de acá es más exigente esta de cobertura extendida es más exigente acá tenemos de pared de cobertura extendida es diferente también la regla acá está la tabla no les voy a enseñar porque ¿qué les voy a explicar? es que tenemos que pasar una obstrucción al frente este es un tremendo problema les soy honesto con cobertura extendida de pared casi nunca he podido diseñar porque la exigencia es muy elevada y es imposible no tener elementos acá que te estorben mire cuánto me tengo que alejar pero también es a veces necesario acá tenemos lo mismo pero con cobertura extendida de pared tanto contra el muro se mantiene las 24 pulgadas como en este caso como en este caso ya es tabla nada más acá tienen de nuevo la regla de las cuatro veces para el rociador de pared para la obstrucción de luminarias cuatro veces y no queda más que hablar porque es lo mismo acá también tienen la misma tabla con valores más exigentes contra obstrucción rociador de pared contra obstrucción y eso es todo o sea son tablas lo que único que queda es mandarle la tarea con diez preguntas y vamos a hacer la misma dinámica que que sería esperar que respondan los que quieran responder y tal vez en la próxima no habrá oportunidad de les mandaré la respuesta correcta y les pediré el informe de errores para la próxima pero ya no va a haber clase para explicar la respuesta de la tarea dos que hoy día les voy a enviar ¿sí? y eso es todo yo lo que sí voy a preparar esta vez como ha sido un conversatorio mucho más diferente a los anteriores voy a preparar una encuesta que quisiera respondan para que me digan qué opinión tienen sobre sobre estas dos clases estoy preparando una clase sobre riesgos análisis de riesgos pero para rociadores no análisis de riesgos de completo solamente para clasificar esos cinco riesgos que nos habla la norma NFTA 13 ya está listo la clase creo que es muy importante conocer eso bien y Luis también está armando algo novedoso ahí estamos cocinando varias cosas se viene una clase de hidrocarburos para los que quieran con el ingeniero César Mascaró vamos a hacer comenzar a hablar de espuma va a ser una clase sobre las espumas prohibidas ahora por el tema del daño que le producen cáncer y todo eso para los que estén interesados esa clase se va a dar Luis tiene preparada una sobre bombas yo creo que una de curva de bombas nos iba a hacer Luis que es importantísimo entender la radiografía de una la curva de una bomba vamos a hacer una sobre bombas vamos a ver hablar sobre bombas en la próxima no sé si sobre la selección o sobre los tipos la aplicación la forma porque hay que empezar por lo básico a veces yo quiero que tú hagas una clase y les explique a sus alumnos qué es el BHIP la corriente absorbida la máxima potencia requerida que entiendan la curva completa de las figuritas de esas bombas el 150% la eficiencia hablar de la eficiencia todo eso lo sabe manejar pero y que les hagas preguntas de eso ponerles un caso es real a veces hasta los vendedores de bombas se equivocan a la hora de seleccionar las curvas y yo los paro corrigiendo por dar un ejemplo hace un hace una semana pedí una bomba de 500 en varias marcas y un proveedor me mandó la curva de 500 con una eficiencia del 36% yo le dije oye qué bomba es esa no que acá me sale en el seleccionador le digo esa bomba tenía su máxima eficiencia miren lo importante Luis tú me vas a entender su eficiencia máxima que salía en ese documento era una bomba de 500 creo que dije el valor su eficiencia máxima decía la hoja era en 1050 galones el doble casi más del doble yo le dije oye tú me estás vendiendo una bomba que acabó al 0 y le salía motor de 150 caballos y en la obra o el proyecto tenía 100 caballos disponibles le digo qué mal seleccionas curvas papi bueno acá si ese papi se dice como cariño porque no se moleste oye papi le digo qué mal le ha seleccionado la bomba sí que me da el software no le digo búscame otra carcasa esa no cómo vas a vender una bomba de 500 con que su eficiencia máxima está en 1000 con razón esa bomba está pidiendo tanta energía entonces yo dije pucha Luis le tengo que pedir que haga una clase sobre eficiencia eso del 140% todas esas cosas que tú explicas muy bien en el diplomado ya pues te estoy pidiendo que prepares una clase yo creo que una clase o dos eso se entiende muy bien con tarea pues no una tarea que le digas al alumno que interprete una curva no sí vamos a hacer le hacemos su cuestionario para que obtenga su certificado también claro y eso es muchachos bueno les agradezco el diplomado de bombas contra incendios Zule tenemos que esperar Zule pues no nuestra jefa está la jefa por acá o no están las inscripciones abiertas para ese diplomado están las inscripciones abiertas pues contacten con Zule para eso Zule creo que ya se fue hasta por acá a lo mejor a ver ahí en cuando comienza y esas cosas las maneja Zule porque esto es bien dinámico ¿no? los diplomados incluso el de cálculo avanzado como pregunta Fernando lamentablemente yo soy el piloto y yo estoy Luis todos nosotros somos pilotos de avión y y la 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 señora del counter Zule me dice de la controladora si todavía no 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 prende el motor no prende el motor falta la controladora aérea manda los controladores aéreos mandan exacto entonces yo estoy ahí esperando que se sube el último con la maleta ¿no? yo estoy impaciente y no faltan dos faltan dos sí ahí a veces la fecha está ligada a que se comienza se se active el grupo los dos diplomados el de cálculo hidráulico y intermedio porque hay uno básico que dice Luis uno intermedio y el avanzado comienzan en teoría a fin de mes ya están los grupos formados pueden agregarse si quieren participar ahí les puedo enviar el enlace para que se hagan miembros agregarse no es que ya están matriculados sino que están interesados después si si se quieren bajar del avión no hay problema se bajan y los espero que bajen sus maletas todo y se vayan pero si quieren seguir pueden seguir ha salido una promoción para el diplomado avanzado y y está por ejemplo Fernando dice yo quiero entrar a otro nivel yo también Fernando yo también quiero entrar a otro nivel pero a veces no puedo entonces ahí habría que ver Fernando no sé quién es Fernando pero si es que tienes experiencia calculando puedes ir al avanzado si no tienes mucha experiencia yo te recomendaría el intermedio eso va a depender de o sea lo que menos quiere ILFIS y a veces sucede es que el alumno salga reprobado nosotros a veces nos preocupamos porque aprueba la mitad 60% y 40% no aprueban la causa principal es por falta de tiempo entonces estamos pensando ya les comento a todos sacar diplomados más light más suaves para empresarios porque como son muy académicos hay gente que tiene derecho a aprender pero no cuenta con el tiempo entonces nos estamos ganando una fama de reprobadores o de muy duros muy duros quiere decir muy fuerte nuestros cursos y hay dos teorías o bajar el nivel de ILFIS cosa que nos negamos rotundamente o sacar programas diseñados para empresarios yo les voy a enviar el grupo envía una foto al grupo podemos revisar el caso si es en el grupo conversatorios ahí no queremos que el grupo sea ruidoso sino solo para los conversatorios enviaron a los grupos de sistemas contra incendios de rociarios ahí lo podemos ver que más para cuando la maestría de ILFIS Alejandro eso está pero será para no sé para el 2020 2040 más o menos maestría es que la maestría va a depender mucho de formalidades con universidades hay países complicados como el Perú para una maestría tenemos que ser doctores en incendios una cosa de esas entonces yo lo veo todavía remoto se puede hacer una pregunta sobre la clase anterior Onix si claro ya por favor todo junto porque son es la hora de la novela ya van dos horas a ver Onix que pregunta ponle audio ponle audio a tu pregunta Onix Sarria quiere hacer una pregunta de la clase anterior Onix Ok gracias bueno es que en la clase anterior yo hice una pregunta y no la pude expresar bien a la hora pasa que acá el ingeniero Joseph no me entendió cuando yo hablaba de las placas aligeradas que son como una especie de bóvedas son como usted la llamó en la clase anterior la llamó en forma de en forma de arco de techo y además alguien intervenía diciendo que que en riesgo en riesgo ordinario en los parqueaderos él había solicitado cambiar el tipo de losa pero tiene que ver mi pregunta con la distancia que tiene que haber al techo que pues en este caso que es mi caso pues es más de las 12 de pulgados entonces el el rociador se distancia mucho o sea queda o sea hay una bóveda sobre el rociador no sé si me explico sí 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 todo Colombia los parqueaderos hacen con casetones bueno acá le decimos casetones sí sí entonces yo tengo el caso de que cuando el riesgo leve pues y se usan los otros rociadores no los estándar pues igual sigue el problema no entonces uno a mitad del proyecto cuando ya lo contratan es porque han hecho ya las licencias de construcción no podría decir que cambien los los diseños estructurales y la norma en Colombia lo remite uno a la NFPA 13 entonces yo le entendí en la clase anterior que la NFPA 13 a veces no daba solución a sus problemas entonces a eso me quería referir ahora uno puede en el plano escribir bueno esto tiene que ponerse con un cilorraso de alguna resistencia al fuego y ya con eso uno salva responsabilidad qué pena puedo contestar esa pregunta que yo fui el de la losa seguro que Camilo sabe más que yo de eso sí lo que pasa es que el tema del espesor de la losa no es de NSR10 no es de NFPA ni NT7301 es de la NSR10 cuando vos haces el estudio de seguridad humana tienes que identificar que tienes que cumplir ciertos requisitos de evacuación de resistencia al fuego de los elementos estructurales etc dentro de ese análisis cuando vos vas a mirar por ejemplo parqueaderos y miras según la NSR el riesgo que para un edificio por ejemplo de altura con parqueaderos es categoría 1 te dice que vos tienes que tener una resistencia al fuego de los elementos por ejemplo de las losas de 2 horas entonces que lo que pasa cuando yo necesito 2 horas de resistencia al juego que me pide la NSR10 dice que para que yo tenga una resistencia al juego esas 2 horas yo tengo que tener una losa de 12.5 centímetros entonces cuando yo tengo que tener esa losa de 12.5 centímetros ya no funciona el tema de los casetones porque eso son losas aligeradas que normalmente las usan de 8 o 5 centímetros entonces son dos cosas son dos cosas diferentes y ya con el tema de los casetones pues vos podes si es si depende de la configuración si es un techo obstruido un techo liso eso quien te lo dice la distancia entre los casetones cuando los casetones tienen poca distancia es un techo obstruido vos pones puedes poner tranquilamente tu rociador a 55 centímetros pero teniendo en cuenta pues los 16 centímetros que tienes que tener desde los nervios hasta el rociador pues es otro un poquito más complicado pero por eso yo les decía ahorita que para nosotros es muy importante que acá nos entreguen los estructurales porque con los estructurales uno sabe a qué distancia tiene que colocar su rociador y ya mira si las vigas o lo que van a ser obstrucción al patrón de descarga y utilizar ya las reglas que nos enseñaron acá pero es como así rápidamente como en resumen Camilo yo propongo lo siguiente porque yo ya te estoy viendo hace tiempo con unas ganas de enseñarnos tú puedes hacer una clase sobre el problema de los casetones colombianos porque es interesante esto me lo vienen preguntando muchas veces ahí está la regla de los 7 pies o 7 y medio pies que nunca se puede cumplir explicarnos un poco te animarías o sea te pregunto me dices no tengo tiempo ingeniero no puedo pero acá siempre lo estamos invitando y Camilo tú tienes bastante capacidad para enseñar sí, sí yo me animo es más yo dicté clases pues dicté unas charlas hace mucho tiempo de Andrasi respecto al tema de obstrucciones y he sido pues docente de cátedra pero sí yo podría lo tomo lo tomo a ver mira acá los martes dictamos clases no tienes que hacer la de aquí a 3 4 martes cuando tú gustes con la misma dinámica dejas examen dejas examen y los que aprueban se le llevan el certificado y por si acaso como hay un ingreso son pagas o sea se te paga ahí se te da algo o sea para que tu tiempo también valga ¿no? lo digo abiertamente porque a todos los estamos invitando miren solo hemos logrado que dos alumnos se conviertan en profesores y yo creo que a ver la filosofía de Irfis es Ubuntu bueno busquen quién es Ubuntu qué filosofía es Mandela acá lo que queremos es que todos aprendamos porque claro si ustedes escuchan el video de Irfis institucional habla que Sudamericana siempre ha estado cubierta por los curantismos a mí no saben yo tengo 50 años un poco más lo difícil que era para mí encontrar a alguien que me quiere enseñar y en esa época si tú querías aprender tenías que viajar a Estados Unidos o pedir por este gastarte 500 dólares para que te llegue un libro en inglés por DHL ¿sí? para estudiar y te quedabas estancado estancado no entendías algo y yo tenía que escribir en FPA esperar un mes y medio para que me respondan por ejemplo esa de la fórmula de 1.2 veces la raíz del área sobre ese esa famosa fórmula yo tuve que escribir la NSFPA quería saber cómo salía la distancia el ramal eso que ahora en YouTube lo encuentro hasta ahora con el chat JPT ¿no? me entiendo entonces creo que es urgente que más personas se incorporen a estos conversatorios entonces Camilo te tomo la palabra entonces tú escoge el tema y nosotros lo promocionamos si estamos acá esperando puede ser de aquí puede ser de esas de casetones pues es un tema muy colombiano que muchas personas preguntan acá mucho hay varios perfecto Camilo ya está Luis y Virma ha tomado nota de tu ahora Luis te va a escribir en privado para coordinar esa es la pregunta ya profe sobre la clase anterior ya sobre la clase anterior yo no la tomé ¿dónde puedo verla? sigan al grupo muchachos ya porque a veces cuando hacen preguntas que ya ya están indicadas en el grupo la semana pasada les compartí el enlace de YouTube a la clase busca para arriba Tirsa y vas a encontrar la clase 1 subida a YouTube incluso también está en Facebook o sea pero el Facebook es tipo bueno si quieren por Facebook también la van a encontrar en Facebook de Ilfis y ahí la puedes escuchar duró dos horas y la pregunta de Fernando es de otro tema ¿no? si quisiera cambiar una válvula ósea por una poste no sé cuál es el problema que la cambias ¿no? es un problema operativo no hay problema puedes cambiar una OSI por una tipo poste no hay problema es más cómoda incluso más cómoda de comodidad no de precio es más cara pero pones una non-rising stem valve y un y un este y un poste bueno muchas gracias entonces en un par de horas les voy a subir la la tarea el video seguramente va a demorar en procesar hasta mañana el video está en Venezuela así que va a la velocidad de la red venezolana y Luis Luis la va a subir seguramente y yo se voy a enviar el enlace para mañana creo que va a estar toda la información la pregunta número 2 o sea la tarea 2 el formulario para responder la tarea 2 y el video yo creo que es mañana porque hay que compilar toda la información sí seguro muchas gracias a todos nos estamos viendo en la próxima oportunidad ya les vamos informando de algunas nuevas clases mantendremos informado por los canales de siempre muy bien entonces que sigan bien que pasen buenas noches hasta la próxima ok buenas noches para todos buenas noches gracias gracias